Caixa Berrios, Emodus, Miquel Nais, hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, soy Miquel, primero de todo, Urte Berrión, vuelvo a estar aquí, siento mucho que me ha costado mucho grabar últimamente, casi que me cuesta más cuando las niñas tienen vacaciones en la escuela que cuando no, y espero retomar un poquito la normalidad, ¿vale? Hoy vamos con un vídeo para enlazar un poco con el anterior, con el de Motorex y Aguda, ya os dije que conseguí el cochecito de, pues esto de los Hot Wheels del Porsche 911 de EV, de Cyberpunk, deciros también que, bueno, que mi mujer y mis hijas, pues de regalo de Olencero de Navidad, me regalaron el cómic este de Cyberpunk, ¿vale? El de Trauma Team, que está muy chulo, muy bien dibujado, ya salió hace tiempo, salió cuando Cyberpunk era novedad, y bueno, y yo por mi parte he conseguido otro ítem del juego que lo andaba buscando, ¿veis ahí que está la lamparita esa? Pues bueno, todavía no la he sustituido, pero me he hecho con ella, ¿vale? Me he hecho con la lamparita de Cyberpunk, ¿vale? Y para mi sorpresa, pues es... tiene batería, o sea, yo la enchufé pensando que tendría que ir con el cable y se ve que tiene una batería dentro, se carga a diferencia de aquella, de la de PlayStation, y bueno, pues tiene batería, se ha cargado y os lo quería enseñar. Eso para acabar un poco con compras, regalos navideños de Cyberpunk 2077, que de hecho, durante estos días que he estado sin grabar en Steam, en los Game Awards, le han dado el premio con amor y dedicación, porque es ese premio que se da a un juego que pues el desarrollador ha ido manteniéndolo, actualizándolo, hasta que lo ha pulido y es del agrado de un montón de jugadores, ¿no? Y ha sido votado por gente de... por jugadores de Steam y le han dado el premio este que yo me alegro un montón porque le da un poco la razón, ¿vale? a esa gente que dice que ahora Cyberpunk no es el juego del meme de los bugs, ¿vale? de todo lo que visteis al principio y es un buen juego que debería volverse a jugar y de hecho tengo muchas ganas de volverle a meter mano, pero hoy no venimos a hablar de Cyberpunk aquí en el canal, vengo a hablar de por qué me he comprado un juego de 1998 y de hace justo 25 años, si contamos ahora que ya estamos en el 2023, pues hace 25 años que salió este juego de un autor catalán, ¿vale? y ha entrado en mi ludoteca, ahora lo he conseguido por Wallapop, ahora lo abriremos con todos vosotros y sabréis qué me ha motivado a comprarlo y qué juego es, hacemos el corte y lo vemos. Bueno, en la intro decía Urte Berrión que para quien no controla un poco el euskera significa feliz año nuevo, ¿vale? Este es el primer vídeo que hago en 2023, voy un poco tarde, tengo aquí un montón de cosas que quiero enseñaros, tengo también un tema interesante del que hablar, de los Roland Wright y también tengo una novedad que, bueno, que parece que vamos a tener plaza en el campamento Barton, ¿vale? Entonces, muchas ganas de ver a la gente de Bislúdica y de quedar un fin de semana que es sobre el 14 de mayo 12, 13, 14 de mayo creo que es, o 14, bueno no sé, sobre el 14 de mayo en Zaragoza, en un hotel para jugar un montón de rato y para charlar con buena gente. Eso es una de las cosas que ya este año 2023 empieza de puta madre con esa buena noticia, ¿vale? Nos hemos podido hacer creo que con una plaza, todavía no la tengo confirmada pero yo diría que sí y bueno, es un podcast de juegos de mesa Bislúdica que sigo muchísimo, que los conozco desde que empezaron que conozco también a algunos miembros personalmente, conozco a Marillo y conozco a David Arribas y tengo muchas ganas de ir ahí a jugar. Y si todo va bien, pues iremos desde aquí, desde el pueblo una pequeña comitiva que seremos de momento, que yo sepa, yo y Joseba, o Joseba y yo, mejor dicho, ¿vale? Y ahora sí, vamos al lío. Hace poco jugué, no con esta copia que esta es la mía, pero jugué con la copia de Alberto y de Merche a Econos, ¿vale? Lo jugamos a 6 y es un juego que, bueno, esta es una segunda edición, el Econos clásico si no me equivoco es un juego de 2004 del autor Víctor Catalá y Do it Games lo ha sacado hace poco lo ha remozado un poquito, tampoco le ha hecho creo que grandes cambios, en el reglamento sí que más estéticos para que se visualice todo mejor en el tablero. Y es un juego que a escala de 2 a 6 jugadores y yo dije, bueno, 2 a 6 jugadores, seguramente que jugarlo a 2 debe ser malo y jugarlo a 6 también. Igual el número es 3 a 5 y hacen lo típico que hacen las editoriales de ponerle un poquito por abajo y un poquito por arriba para que se venda más, ¿no? Porque si tiene el 2, pues la gente que juega en pareja pues igual se lo compra para probarlo. Y si hay gente que juega en grupos grandes, pues con el 6 pues también le entra mejor que si acaba en 5. Y bueno, igual lo del 2 sí que tengo ahí razón no lo sé porque a 2 no lo he probado, pero a 6 fue una pasada. O sea, lo jugamos y creo que algo hicimos mal porque no lo jugamos del todo bien. Creo que nos falló una regla, pero una tontería pero que al final estas tonterías son importantes, pero aún jugándolo mal me pareció un juegazo come orejas muy rápido. Bueno, muy rápido. Si esto es un euro y comparas que hay euros que duran un par de horas, pues esto se juega bastante más rápido. Va muy al turrón. Es un juego que a 6 jugadores se juega en dos rondas y es una pasada. Ya digo que sería diferente jugarlo en silencio que jugarlo como lo jugamos nosotros, que era venga, compra de aquí, no sé qué quítale las de la compañía esta que hay en Irlanda, quítasela, no sé qué métete tú, no sé qué y luego el que estaba en el turno no lo hacía de repente hacía todo lo contrario, aseguraba a otras dos compañías. Porque es un juego que se trata de montar como empresas por un mapa, por el mapa de, no sé si se ve, el mapa se ve un poquito ahí, es el mapa de Europa y se van poniendo tokens de empresas y puedes ir con tus cartas, puedes ir poniendo tokens luego puedes ir subiéndole un valor en una tabla que realmente el valor es lo de menos pero sí que cuando en esta tabla de aquí llega aquí donde hay dos cuadros pues es cuando el CEO de esa compañía, que es el que más tokens tenga en este otro track de aquí de esa compañía, es el que tiene la opción de pues de de quitar compañías adyacentes en el mapa y sustituirlas por la tuya o puede asegurarlas para asegurarse un valor al final de la partida en acciones bueno, es jugándolo a seis y con la premisa de vale todo, o sea mete pullitas alíate con el otro pero luego no luego al final lo dejas en la estacada y te vas de esa compañía vendes todas las acciones para sacar dinero porque al final el dinero también son puntos de victoria entonces tú puedes ver que una compañía pues se está cuanta más gente compra acciones de esa compañía pues empieza a valer más dinero realmente es muy sencillo para la gente que juega por ejemplo a juegos de trenes de los 18XX y todo esto esto es sencillísimo vale esto para ellos es un filler económico pero pero para nosotros que no jugamos mucho a este tipo de juegos fue muy divertido ya digo de jugarlo en silencio a jugarlo comiendo orejas haciendo alianzas rompiéndolas y todo esto súper súper divertido y entonces dije porque yo ya controlaba yo ya vi el Econos lo vi ya hace muchos años igual en el 2008 o así en la tienda jugar por jugar de Barcelona y ya me llamaba la atención decía un juego de autor catalán económico tal bueno siempre le había echado el ojo y no me lo compré nunca y aprovechando que que do it games que lo que saca lo saca muy bien acabado lo saca con muy buen gusto dije me compro el Econos y al final empecé a jugar no con una copia mía sino con con la de Alberto y Merche y nos lo pasamos muy bien entonces lo queremos volver a jugar con esa pequeña regla que hicimos que hicimos mal jugándola bien y y ya veo que que es que es un juegazo es un juegazo y y bueno me ha llamado tanto la atención lo que hizo este hombre en en 2004 porque conoces un diseño de 2004 aunque haya salido ahora esta segunda edición hace poco que dije hostia voy a seguir la pista y mirando en la BGG que ha hecho este Víctor Catalá vale que siendo un autor creo que es de Barcelona creo que es que es catalán seguro y no sé si Barcelona es pero es que igual he estado yo en alguna mesa sentado con él en algún en algún festival dado en Granollers o lo que sea seguramente lo he tenido muy cerca pero no nunca le he puesto cara yo creo que es de de Alfa Ares del club Alfa Ares y por Alfa Ares yo no me prodigaba mucho pero sí que conocía a alguien más o menos he cruzado partidas con gente pero con él no quiero pensar que igual hasta he jugado alguna partida en la misma mesa con él y bueno que sin más que es un autor catalán que seguramente lo he tenido muy cerca pero me he dado cuenta una vez estoy aquí ya viviendo en el País Vasco de que es un este Econos para jugarlo a 5 o 6 personas yo creo que es el número ideal pero con esa premisa de ir a de ir a por todas de de eso comer mucha oreja y y casi casi lo definiría como un euro party ¿vale? porque es muy muy divertido hay interacción en el mapa pero poquita juegas con las cartas que te que te llegan a la mano o sea que tienes una mano de cartas y tienes que ir jugando esas cartas y sirven para dos cosas básicamente para tres y bueno muy muy divertido un un buen juego para jugar en en grupo grande 5 o 6 personas yo creo que es lo recomendado no lo he jugado a menos pero me imagino por cómo fue la partida de 6 que que a más personas mejor entonces ¿dónde lo tengo? aquí tengo muchas cartas ya digo se me ha acumulado faena me ha llegado hoy por Wallapop este paquete ¿vale? de Valencia y lo voy a abrir con vosotros igual corto un poco para que no no tengáis que chuparos el ruido del cúter la caja no sé qué y y ya cuando lo saque pues os lo explico bueno ya he destrozado la caja ¿vale? y os enseño el juego de 1998 de Víctor Catalá que he conseguido y también lo he conseguido porque escala el mismo número si no me equivoco es de 2 a 6 jugadores es un juego previo de él o sea si estamos hablando que Econos es de un diseño de 2004 este es del 98 quizá está más pulido Econos no lo sé pero tengo ganas de jugar a este juego ¿vale? que es Taifa ¿vale? es un juego de Disset de esta empresa catalana también y es el segundo juego que se acaba con Disset justo en el cuatro años antes en el 94 si miráis en la en la BGG tiene un juego que es muy curioso que como autor está él y como coautor está Johan Cruyff ¿vale? el 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 entrenador que fue jugador y entrenador del Barça ¿vale? entre otros equipos y es un juego de fútbol que funciona con un motor de dados que diseñó Víctor Catalá en el 94 sale como coautor Johan Cruyff pero igual Johan Cruyff dio cuatro o cinco premisas pero el diseño seguramente es de Víctor Catalá ¿vale? y lo sacó con Disset es un juego que también está por ahí por Wallapop se llama Dabol y se puede conseguir por 15-20 euros no sé ahora también igual me ha picado la curiosidad y también voy a por él ¿vale? o sea ya no estoy hablando de 25 años sino 29 años si nos vamos al 94 ¿vale? pero este Taifa me apetecía porque a diferencia del juego de fútbol pues este sí que se parece un poco va con cartas también como va a Econos es de 2 a 6 jugadores sí de 2 a 6 jugadores a partir de 12 años pone y este posicionamiento pues de moros y cristianos en la reconquista que es el mismo tema que Sabica ¿vale? que el juego este de Ludonova que bueno que que este año pues está haciendo tanto ruido ¿vale? de Germán Millán ¿vale? y bueno lo veis es el mapa de España que a mí me recuerda un poco al mapa del grande ya os digo es un juego del 98 no no le queráis o sea está bastante bien conservado también todo hay que decirlo y y bueno pues no no le busquéis mucho diseño gráfico detrás ni nada es lo que se hacía en la época ¿vale? y está bastante bien y y bueno tengo muchas ganas porque me da la sensación de que el sistema debe ser parecido de juego carta coloco pieza en el tablero expando un poco pues una una facción y luego me doy de hostias que es un poco lo mismo que conos ¿vale? este es el juego que aquí la chica que me lo ha enviado es de Valencia y se llama María José gracias María José ¿vale? lo voy a cuidar ¿vale? y a ver si le damos una partida porque es pues esto es una ranciada tipo Arribas y y bueno es un diseñador que me ha llamado la atención después de probar conos y eso es lo que me ha motivado a saber un poquito más ¿vale? justo ahora también está sacando juegos Wargames con Do It Games creo que saca uno también ahora muy potente ¿vale? o sea que es un autor que sigue estando ahí pero bueno yo he ido un poco a los orígenes a veces cuando me obsesiono con un autor rasgo y voy hacia atrás en vez de me gusta un diseño pues voy a lo último que saca no prefiero ir hacia atrás para ver cómo cómo ha sido la evolución ¿vale? viendo esa involución jugando pues para ver cómo ha evolucionado quiero volver a jugar a Econos y después de jugar a Econos bien porque me da la sensación de que lo jugaremos y será una gozada también jugaremos a este con el mismo con la misma premisa de jugar comiendo orejas metiendo puñaladitas y y haciendo pactos y después rompiéndolos ¿vale? esa es la idea y me da la sensación de que este autor en esta época pues eso en los 90 inicio de los 2000 estaba muy puesto con con esa sencillez mecánica pero que que generase eso que con grupos grandes con 6 jugadores en mesa se diesen se diesen momentos muy divertidos como con Econos y supongo que con Taifa ya os contaré de hecho ahora también lo que os quería contar es que buscando por Taifa hay como una segunda edición una revisión mejorada que está para poderse hacer en print and play ¿vale? os explico un poco como donde está ¿vale? es una web que ha hecho gente del club Alfa Ares y que incluso también está Econos hay una versión primigenia de Econos que si queréis os la podéis hacer aunque teniendo ya la edición de Do It Games os recomiendo que la compréis porque está muy bien las piezas están están de coña y teniéndolo accesible en tiendas es más fácil que tenerte que poner a hacer tablero a hacer cartas y tal pero Taifa cuesta un poco de encontrar yo lo que he sondeado por Wallapop sí que se ven copias baratas pero luego cuando empiezas a preguntar la gente te dice que no está completa que le faltan cartas que le faltan que le faltan torres hay unas piezas que son torres y debería cada facción debería tener 19 o sea cada color de jugador debería tener 19 torres y si le preguntas a los vendedores de Wallapop me puedes contar las torres ya veréis como a muchos les faltan porque es normal es que tiene 25 años y se han podido perder esas piezas entonces conseguir uno que esté completo cuesta entonces si queréis haceros con la segunda edición que tiene un cambio de reglas si parece que está mejorado y tal este será un poco más sencillo pero está en printandplay.games o sea es una web ponéis printandplay todo junto y elan con a-n-d printandplay de imprimir y jugar .games el dominio en vez de ser .com es .games es un dominio que tiene esta gente son varios diseñadores de juegos entre ellos está Víctor Catala y Víctor Catala tiene el Taifa segunda edición y el Econos que no sé si es la primera edición yo creo que sí que será la primera edición no la segunda de Duit Games y si sois un poco habilidosos o habilidosas pues os podéis imprimir tableros imprimir cartas y tener el Taifa mejorado o si queréis el Econos el Econos Primigenio y algún otro juego más hay uno que se llama Nova creo hay algún otro son todo gente que son jugadores de Alpha Ares creo yo que se han juntado han comprado este dominio y está bastante bien y hay alguna cosa que es bastante reciente que es del 2021 o 2022 o sea que es una web que estaba ahí que la he encontrado yo de casualidad no se publicitaba en muchos sitios pero que que tenéis juegos para haceros print and play y de autores interesantes de autores de aquí del país y que han sido jugadores durante muchos años y que saben muy bien lo que hacen yo voy a intentar disfrutar un poquito más de Econos y voy a ver si estreno este juego de 1998 llamado Taifa lo dejamos aquí tenemos una reconquista por delante gracias por seguirme gracias por estar en el canal y espero seguir publicando o tener un poquito más de regularidad a partir de ahora venga agur y urte berrion